Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Pelota de yoga. Sí. Tres tiros cada uno. El que más veces le pega al travesano va a ser el ganador. Perfecto. Perfecto. Esperemos que no se repita los derretos. O sea, los que vienen de perder, me imagino que no van a repetir la derrota. Para nada. Igual lo importante es competir y divertirse, como en el anterior video. Sí. Vos fuera de cámara cambiás bastante. Sí. Pues se me van las pecas, ¿no? ¿Nivel de confianza? Alto. No, ya más o menos. No, ya me da igual. Dale, poné la pelota. Humildad como en todos los videos. Ahí está. Bueno, sí, viene de dar resultados. Vamos a ver cómo nos va y recuerden que en la descripción tienen el canal de los chicos. Canal en el que tienen que estar suscriptos porque se la pasa bien. Y vamos a decir algo, hoy te vinimos a ganar, ¿eh? Sí, no. Ah, sí, ahorrá. Nosotros venimos a ganar. Venimos a divertirnos a ganar. Venimos a ganar. Está todo bien. Está en mitad, pero vamos a ganar. Quiero que lo sepas. Estás de ventaja. Son cuatro contra uno. ¿Quieren aplicar un castigo al que pierda ahora este reto? Dale. Dale. ¿Qué te gustaría hacer? No sé. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te castiguen? El que pierde se pone culo para el penal y cada uno con una pelota apuntarle. Una vez sola puede pasar. Una vez sola. Vamos a ver cómo salimos. Primer tiro. Vamos a ver, primer tiro. Lo fue de nervioso. Ahí va. El ping-pong. No. No, no, no. Esto es difícil. No es como meter un penal. Gracias, Mati, por el empujón. Sí. Cierto que tenés, hijo de puta. Sí. Ta un. No. ¿Qué está pasando ahí? Me he cagado, macho. Me he jugado a visitante. Suerte, sí. A ver, concha de tu madre. A ver. Voy a intentar que vaya al arco y bananazo. ¿Te puedo, consejo? Decime. Tenés que estar tranquilo. Pensá que sos de un equipo grande. Sé que te va a costar. Y con fe. Con fe que todo pasa. A ver. Ahí tuviste miedo. Ah, no. Se teguió el miedo en la cara. No lo voy a hacer para ponerle picante a la tercera ronda. No te quiero acabar el video. ¿Está bien? Ah, porque si no. No, no, si no. Te pides el favor. Uy, otra vez, otra vez. Se partió así. No, no, ¿por qué? ¿Por qué le hace la mujer a la venta? ¡Ay! ¡No! ¡No! Por favor, Kaleri, todo tu poder es... ¡Mira, burro! ¡Le pico! ¡No! Tengo la oportunidad de empatarlo a Facu, güey. Para mí, alguien lo va a meter. Alguien le pega en esta ronda. ¿Meter no? Ya está, en esta ronda se la perdieron. Es la última. La última ronda. Yo soy el último. Sí, sí. Dale. ¡Mira esto! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo, Félix! Últimos cinco, bananazo con la pelota de yoga. No puede ganar. ¿Gallinera? No puede ganar. ¿Ese es? ¿Será una gallina? Ya de por sí, si el señor pierde, ganó el canal. Vamos a ver qué pasa. Ah, eh. Cuatro tilos. Te pego. No podés, no podés. Ese no vale. No de patear ha sido tu último tiro en la vida. ¿Quién acompaña? ¿Quién acompaña? ¿Quién acompaña? Ya va uno. Los que van errando acá acompañan un culo. ¡Llegaron los difíciles! ¡Vamos! ¡No! ¡Culo! ¿Qué es eso? ¿Cómo hizo para pegarle fácil? ¡Ja, ja, ja! Pegá la verdad como vos sabés. ¿Me pegó? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No me pegó! ¡No, no, no! ¡No, no pegó! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Como ven, para calmar las lágrimas del Kai tuvimos que comprobar en la cámara a soporte que la pelota no había tocado el travesaño. Por ese motivo, Tincho olvidó patear y va a poner la colita quizás injustamente. ¡Vamos con el castigo! Bueno, gente, he ganado el desafío, lo han ganado, lo han ganado los displicentes. Ahí tengo a las 4 dada vuelta. ¡Esta pateame, puto! Un poquito más cerca, lo deboco un poquito más cerca, por favor. ¡Esta pateame! ¡Rápido, eh! ¡Dale! ¿Qué haces, Tincho? ¡Date vuelta! ¡Patea, hijo! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Pero se puede mover! ¡Uuuh! 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 Terminamos el primer video. Ha ganado el gallina. Nos ha intentado castigar, tuvimos suerte. Sí. Tuvimos suerte. Me dio la puntería que tiene. Me dio la puntería que tiene. Me dijeron un poquito de lástima y dije no les pego. Todas se pegaron entre ellos. Objetivo del video, ¿qué cantidad de likes? Entre 20. 20. Yo quiero 20. 20.000 likes. Y recuerden que en la descripción del video, primera línea, van a tener un video en el canal de los chicos completamente diferente. Nada que ver. Así que les recomiendo que se pasen, se suscriban, activen campanita y nada. Empiecen a disfrutar del contenido de los desopilantes. De los deficientes. Así que gente, nada. Nos vemos en un próximo video. 20.000 likes. 20.000 likes. Y el próximo video. Y el próximo video. Venimos y te retamos a otra cosa. Ya los deficientes te han ganado en tu canal. No, me están haciendo el amor mal bolido. Mal. Necesito revertir esto. Está bien Pipita. Tengo terminado.